Música Música Adiós mi destino bajo Fora que se lo que le digo tan o O más perfecto te ves me ha Yo me englobo en él Hoy en el yo le llame en la niña hoy Adiós mi respeto la la con bajo Háu seca el promesame Háu ni adobe Oña limón cada línea fati Juramento se que simeti I si no clamane o magna Naima say sasi Música 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 Oña acuá Sina fatin fumar ho Sina fati ngak mati Permanente nafati Adiós mi respeto la Adiós mi respeto la Adiós mi respeto la la con bajo Háu seca el promesame Háu ni adobe Oña limón cada línea fati Juramento se que simeti I si no clamane o magna Naima say sasi Oña acuá Oña acuá Oña acuá Oña acuá Adiós mi respeto la la con bajo Háu seca el promesame Háu ni adobe Oña limón cada línea fati Juramento se que simeti Y si no clamane o magna Naima say sasi Música Música